Este jueves 15 de septiembre a las 17 horas, la Seremia de Obras Públicas, acompañada por el alcalde de San Vicente, inspeccionaron los avances de los trabajos que se están realizando en la parroquia San Juan Evangelista, ubicada frente a la plazada de nuestra comuna de San Vicente de Tahuataua. Bueno, acá andamos junto al alcalde de la comuna, ¿cierto? Haciendo una visita a esta obra, sabemos lo tremendamente que es importante para la comunidad católica, pero no solo la comunidad católica, sino que también a toda la gente de San Vicente, porque sin duda esto pasa a ser un patrimonio, ¿cierto? De todos. Y en ese sentido, la verdad es que me voy muy conforme a la visita que hemos realizado esta tarde, porque la verdad es que aquí como que se juntan dos conceptos muy importantes. Uno logra ver aquí como un encuentro de tiempos. Aparece por un lado la recuperación patrimonial de la estructura preexistente, quiero decir, pero además con las adecuaciones de las nuevas construcciones, de la sacristía y otros recintos que componen, digamos, el tema de la iglesia, se han incorporado conceptos de iluminación que me parece que son bastante innovadores, bastante distintos un poco a lo que estamos haciendo en otras iglesias de la región. Y yo creo que cuando esto ya lo tengamos en funcionamiento va a ser algo muy apreciado y muy querido, porque está quedando bastante acogedor, bastante bonito, con terminaciones que en realidad los va a hacer sentir bastante orgullosos cuando terminemos esta obra. La iglesia de San Vicente viene a conjugar más bien como ciertas edades y distintos procesos de construcción. La recuperación de la nave central incorpora muchas tecnologías, como también la construcción de la obra nueva que está asociada al velatorio. La reconstrucción también de la zona patrimonial, que todas las fachadas que enfrentan hacia la plaza también tiene un tratamiento totalmente distinto, que lo hicimos con profesionales especialistas en el área de la recuperación patrimonial, entendiendo también las edades del adobe. La iglesia en sí tiene un conjunto de distintas edades que se conjugan perfectamente con el proyecto y se está terminando. Bueno, agradezco la serie de mi vivienda a la señora Natalia Sánchez. Esta visita inspectiva a la obra de la iglesia de San Juan Evangelista de San Vicente realmente está quedando preciosa. Estamos todos muy contentos de que ya están en los últimos detalles y tanto la nave central como las otras dependencias, que son parte del patrimonio de San Vicente, han sido restaurados de manera impecable y la nueva construcción va a dar garantía de mayor amplitud y a la vez de seguridad. Así que, muy contentos que ya esto se va a entregar el 12 de octubre, que esperamos ahí a partir de esa semana sea inaugurada, para que toda la gente pueda contar con este bien, ¿no es cierto?, que es para todos y sobre todo para recuperar un espacio que se había perdido desde el 2010 y que han dado todos los cristianos y católicos deambulando de lugar en lugar y hoy día este lugar va a ser un lugar precioso para San Vicente de Aguatau. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al sector de Arrinconada, donde se realizó la ceremonia de entrega de terreno para la construcción de caminos básicos. Este nuevo camino, que se comenzará a construir en Arrinconada, aparte de significar mejor calidad de vida para los vecinos, prestará mejor conectividad a la comuna de San Vicente de Aguatau. Ahora presente con la comunidad de Arrinconada, el Tambo, dando inicio a una obra altamente sentida, estamos hablando casi de 4 kilómetros de camino, en donde ya comenzamos las obras y hoy día pudimos hacer de manera oficial el acta de entrega de terreno, en donde estamos dando el inicio de esta construcción de camino que en definitiva viene a alegrar y a cambiar la calidad de vida de tantas personas del sector. Así que muy contentos por eso. Bueno, agradecer la presencia del gobierno a través de la Seremia de Obras Públicas, porque hoy día el sector de Arrinconada va a completar todos los circuitos de sus caminos. Estos son 3,7 kilómetros que empiezan en la roblería y terminan en la escuela, lo cual es un avance importante para los vecinos de los sectores rurales. Yo agradezco esta posibilidad de que podamos concretar este sueño de muchos años, de mucha gente. Arrinconada, hoy día podemos decir, tiene los avances básicos necesarios para ya no circular por la tierra, por el polvo, por el barro, porque como lo decían muchas mamás, dicen, mi niño sale y sale al barro y se moja los pies y todos son detalles que hacen la calidad de vida y que esto sea algo necesario. Podemos, como dijo el alcalde la otra vez, podíamos dormir con las ventanas abiertas, porque el polvo ya era insoportable. Entonces esto ya es lo máximo. Súper bueno todo y agradecido del alcalde, de la autoridad, lo principal, que con el apoyo de ellos hemos salido adelante. Así que súper contenta y una vez más, gracias al alcalde. Gracias. Gracias.